Sabemos lo que te hace reír, hemos sido cómplices, sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras, conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales Acar. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2, Informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por el presidente del sindicato de Incali, Jorge Iván Vélez. Él va a estar conversando este rato con nosotros y con ustedes sobre temas muy acuciantes para la ciudad, como son los relacionados con el agua. Buenos días Jorge Iván y gracias por estar en el programa. Alberto, muy buenos días para usted y muy buenos días para todos los televidentes en este importante programa e informativo Nuestra Gente. Muy bien. Vamos a hablar sobre la situación del agua en la ciudad de Cali y su área metropolitana. Y qué mejor que invitar al presidente del sindicato que ha venido trabajando con su equipo temas de estudios relacionados con propuestas concretas para Incali tendientes a resolver de manera de largo plazo, de manera estratégica, esto que se ha convertido en una crisis cotidiana para los caleños. Casi no hay fin de semana que no nos tomemos por sorpresa, que abrimos el grifo y no encontramos agua. Ya son muchos los barrios, no sólo de la zona alta de la ciudad, sino del centro de la ciudad y del oriente de la ciudad, que tienen racionamiento no programado. Hoy tenemos que en el barrio San Nicolás, por ejemplo, ya no hay agua todo el día, que en Terrón Colorado pasa lo mismo, que en barrios como Versalles no hay agua, que en Caldas, que en el oriente de la ciudad, cuando menos pensamos o se baja la presión o sencillamente no fluye el líquido. Pero además, el problema es que si pasamos por el puente Ortiz y miramos el río Cali, parece que fuera un caño de aguas, y casi que caño de aguas negras, ni siquiera una quebrada. Y si vamos a mirar el río Cañaveralejo, el río Meléndez, nos pasa exactamente igual. Este dramático escenario nos tiene que llamar la atención, y por eso le hemos pedido a Jorge Iván que nos acompañe. Para iniciar, y antes de hablar con él, veamos la nota que los productores tienen sobre lo que está pasando con el agua de Cali. La ladera de Cali lleva varios días sin agua, mientras el preciado líquido se pierde debido a los daños en las redes de acueducto de la ciudad. Líquido que se pierde por semana sin que la gerencia de Cali actúe oportunamente, tal como lo denuncia doña Rosa Lozano. Hace 28 días se dañó esto aquí, nosotros llamamos y a los 13 días vinieron a arreglar. A los dos días le echaron el agua, y eso volvió y salió el agua, y ya llevamos 15 días. Este daño, ubicado en la calle 36 con carrera quinta, lleva 28 días sin que los contratistas, sin contratos, hagan efectivo el arreglo. No venía cada contratista que venía por aquí a hacer algún arreglo, venían y lo miraban, ni mandaban foto, pero no más. Mientras el tester recibía el reporte del daño, hicieron presencia los ingenieros de en Cali, preocupados por la ineficiencia de los contratistas, quienes reparan los daños a medias. A mí me decían era que tenía que esperar, que estaba en turno, que estaba en turno, pero pues, ya lleva 28 días. Mientras la gerencia de Acueducto dice que los daños se han elevado, pero que todo está bajo control, los trabajadores de en Cali se encuentran sin materiales para atender los daños en la ciudad. La gran pregunta que les surge a los caleños es, ¿quién sanciona en Cali por las pérdidas de agua? Jorge Iván, son como dos problemas que confluyen en uno solo. Uno es que falta el agua natural, o sea, de la fuente hídrica, pero dos es que falta gerencia en el manejo del agua en la ciudad de Cali. ¿Ustedes qué han podido hacerle seguimiento a este tema? ¿Qué han encontrado? Bueno, muy bien, Alberto. Es muy importante tocar este tema toda vez que estamos hablando de algo muy importante que tiene que ver con el agua. Bueno, y hay que indicar y hacernos una pregunta en este programa. ¿Está garantizada el suministro de agua potable para los caleños? Y la respuesta, Alberto y a todos los televidentes, es decir que no. Cuando en Cali estaba intervenida, no agotó todo un procedimiento y un plan para fortalecer las cuencas hidrográficas que confluyen en la ciudad de Santiago de Cali para de esta manera tener el agua constante y, desde luego, para los caleños. Pero de segunda medida, igualmente hay que indicar que en el marco de la intervención y dos años después de la devolución de las empresas públicas municipales de Cali, se sigue presentando el mismo problema con el suministro de agua potable. La respuesta frente a todo ello ha sido adelantar grandes meganegocios, grandes proyectos que en nada han beneficiado la empresa, la ciudad y que, desde luego, afecta día a día a todos los caleños. Y me estoy refiriendo exactamente a la creación de las grandes piscinas, a los grandes reservorios de agua que en nada han beneficiado, digamos, la ciudad. Y no se han atacado, entonces, las problemáticas correspondientes al tema que tienen que ver directamente con los afluentes, como es el río Cauca, un río afectado justamente aguas arriba por otros ríos, por la contaminación de los lixiviados y que, justamente, existiendo un COMPES 3750, fíjese usted, Alberto, cómo ahí sí el alcalde de Cali, cómo ahí sí la superintendencia, el gerente general, el gerente de acueducto, no ha hecho valer ese COMPES, que corresponde, entonces, a buscar unos recursos económicos por parte del Estado para fortalecer y mantener la cuenca hidrográfica más importante que tenemos los caleños, que es el río Cauca. Entonces, hoy no está garantizada el agua potable. Y dos, desde luego, el punto que planteas, que corresponde a todo el desarrollo de la planeación de la empresa, pues ha dado, entonces, a que hoy los caleños estemos siendo afectados por el racionamiento ya de agua, porque las cuencas hidrográficas no se encuentran bien fortalecidas y, segundo, porque también, además de todo ello, no ha existido un plan que reduzca los indicadores de pérdida de agua. Es decir, hoy hay que decir que se están perdiendo el 56.2% de agua potable en la ciudad de Santiago de Cali. Y parece ser que se pierde el agua ya no solo porque hayan conexiones ilegales, sino porque, como hemos visto en las imágenes que se están proyectando, hay daños que pasan los días y hasta los meses y no se resuelven. Y eso es agua 24 horas del día. Hay agua potable que se está perdiendo. Nosotros mismos, aquí en este edificio donde estamos, sobre la calle Novena, al frente de las piscinas panamericanas, hemos denunciado hace dos meses un daño de agua en el andén contiguo sobre la calle Novena y no hemos logrado en dos meses que vengan. Solo la semana pasada vinieron y dejaron el hueco ahí. Ahí está. Si usted se asoma ahora que salga de aquí, va a haber el hueco con la cinta amarilla, pero todavía se ve la filtración de agua. ¿Qué pasa allí, Jorge Iván? Bueno, ese es otro tema. Es decir, estamos hablando a manera de escala de la problemática que hoy se está enfrentando y nos estamos enfrentando los caleños frente al tema del agua. Indicaba yo el tema del suministro de agua potable, que corresponde entonces a la producción, esto corresponde entonces a la distribución de lo que vamos a hablar en este momento, ¿cierto?, y la comercialización. Entonces, en ese punto, corresponde decir que no existe una estrategia por parte del gerente general, por parte del gerente de acueducto, para atacar toda esta problemática que se está presentando día a día y que son los grandes daños que se han presentado por varios factores exógenos y endógenos en Cali y que desde luego golpea directamente también los indicadores de agua potable, afecta desde luego la comunidad y también desde luego afecta los ingresos de las empresas públicas municipales de Cali. ¿Por qué sea todo esto? Porque no existe por parte del gerente de acueducto un plan, un proceso que permita que se desarrollen diferentes actividades para zanjar toda esta situación, pero así por el contrario, advertimos, inclusive a propósito denunciamos, como si hay grandes contratos para avanzar en el tema correspondiente a los daños, dejando aún sin materiales, sin herramientas, sin equipos y sin vehículos a los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali. Jorge Iván, explíquenos la siguiente inquietud. ¿Los trabajadores que hacen esas reparaciones de acueducto y también de energía en la calle y de teléfonos ya no son trabajadores directos de la empresa, son contratistas? Se ha venido tercerizando ese proceso. Se ha venido externalizando las actividades misionales y propias de las empresas públicas municipales de Cali, especialmente la gerencia de acueducto y en el departamento de distribución de agua potable. Es decir, que esas actividades son entregadas a terceros. Y fíjese usted que nos ha tocado al personal de Cali hacer dos cosas. La primera, ir a subsidiar, ir a coayudar esos grandes daños y, segundo, prestar los equipos y las herramientas para actividades que se han presentado en la red matriz en diferentes sectores de la ciudad de Santiago de Cali. ¿O sea que la empresa dejó de contratar trabajadores o dejó de promover a los trabajadores que ya llevaban años en empresa para atraer contratistas que no siempre son expertos en el manejo de este tipo de temas? La empresa, desde luego, sí. Estoy de acuerdo contigo, Alberto. Así es. Dejó de, digamos, fortalecer la planta óptima de cargos. Dejó de fortalecer todos los materiales, las herramientas, los equipos, los materiales. Poner una apuesta de un plan de mejoramiento, de un plan de choque, de un proceso hacia la comunidad para toda esta serie de hechos que se están presentando, pero por el contrario, vemos cómo entonces se avanzó en el tema que corresponde a adelantar contratos para tercerizar las actividades propias que hacemos los trabajadores, creando con esto una nómina paralela. Pero denunciar nuevamente que en muchas ocasiones, en muchos daños, le ha tocado al personal de en Cali suministrar la coadyuvancia del proceso porque se conoce la red, porque hay experticia, porque hay conocimiento, porque hay un know-how y, desde luego, porque también hay equipos que ha tocado que en Cali, prestarlos para poder avanzar en la reparación de los diferentes daños de la red matriz que se presentan en la ciudad de Cali. Jorge Iván, la gente no tiene muy claro a dónde comienza la responsabilidad en Cali y hasta dónde llega la responsabilidad en Cali. Cuando uno habla del tema del agua, uno inmediatamente se imagina, uno, un río, del que viene el agua, del que se va a nutrir, dos, una planta donde se potabiliza ese agua y tres, una red de distribución. En ese esquema, ¿dónde comienza la responsabilidad en Cali con la fuente de la que nos nutrimos y hasta dónde llega la responsabilidad en Cali? Bueno, has dicho en un pequeño resumen, ese es el proceso y el procedimiento que se tiene para entregar en última consecuencia el agua potable a los caleños como tal lo establece la ley 142 de 1994. Es decir, hay una fuente, hay una producción, hay una distribución y, desde luego, también hay una comercialización. Es una responsabilidad total de las empresas públicas municipales de Cali. Es una responsabilidad total del gerente de acueducto. Es una responsabilidad total de quien hoy está administrando las empresas públicas municipales de Cali. No hay ninguna otra. Y, desde luego, en todo ese proceso misional, pues, la empresa ha venido entregando y entregando actividades misionales cuando existe un concurso de los trabajadores, existen propuestas por parte del sindicato, por parte de los obreros, fíjese usted, para adelantar todas estas actividades. Y quiero colocar un ejemplo. Recuerdo uno de ellos. Hace muchos años atrás, en un hallazgo incluso, por parte de la Contraloría, había un contrato por 127 mil millones de pesos para entregar las actividades propias a un contratista. Pues, nos pusimos a investigar, presentamos propuestas y la propuesta de los trabajadores era mucho menor a ese costo. Cuando adelantamos toda la investigación, el contrato se bajó a 50 mil 800 millones de pesos, Alberto. Pero después de presentar la propuesta del sindicato, con hombre máquina, con trabajo, con tiempos, con métodos, costaba 25 mil 700 millones de pesos. Y no hubo poder humano de un gerente que mejor tomara y retomara esa actividad con los trabajadores. Por el contrario, se fue una firma privada, Acuacali, Serviaguas, por 50 mil 800 millones de pesos. Es decir, lo que quiero significar con todo esto es que hay una responsabilidad por parte de Encali, una responsabilidad por parte de la empresa. Somos una empresa del orden industrial y comercial del Estado y que, desde luego, eso ha pasado, pero que también al interior de la empresa se prevalecen los contratos y se prevalece ese desarrollo de entregar actividades misionales a terceros. Bueno, pero entonces, para claridad de nuestros televidentes e internautas, el cuidado del río Cali, del nacimiento, de la fuente del río, el cuidado de Cañaveralejo, el cuidado del río Lili, del río Meléndez, ¿es responsabilidad en Cali? ¿es responsabilidad del NACMA? ¿es responsabilidad de la CBC? ¿De quién es responsabilidad? Bueno, hay una sumatoria. O sea, Alberto, allí hay una sumatoria que corresponde que ya frente a la cuenca hidrográfica, donde Encali tiene la necesidad de tomar esa agua para hacer el tratamiento, es una responsabilidad sumada a varias organizaciones y entidades del municipio y, desde luego, hay una especialmente que es del Estado. Entonces, está el DACMA, está CBC, está en Cali y, por supuesto, está también igualmente en su momento en Silva. Eso, para decirlo de esa manera y para decirlo de una manera más importante, que quiero resaltar algo. Fíjese usted que Encali fue intervenida por un proceso de quererle pagar a los acreedores. Hoy hay que advertir lo siguiente, Alberto. Encali fue devuelta a la municipalidad y hoy los caleños vamos a tener que comenzar a pagar el próximo año, 2016 hasta el 2026, 1.1 billón de pesos que corresponde al dinero de empréstitos internacionales, donde fue deudor el Estado, para el desarrollo y puesta en marcha de la PETAR. ¿Qué ha dicho el sindicato? Es una deuda que la debe pagar la Nación. ¿Por qué? Porque no solamente esa PETAR está descontaminando las aguas que vertimos los suscriptores de alcantarillado de Encali, sino que aguas abajo de esa planta, en ocho departamentos y sus municipios, se está, digamos, fortaleciendo y se está sirviendo de esa descontaminación. Y hemos dicho, el 80% le corresponde a la responsabilidad del Estado. ¿Qué dijo el Estado? ¿Qué dijo este alcalde? Se comprometió con ese pago. El alcalde Guerrero, cuando le devuelven la empresa, se compromete con ese pago. Entonces, bueno, fíjese usted, quiero decir por otro lado, cuando nos obligan a hacer pago, entonces, ¿por qué no se obliga en este momento el alcalde, el gerente general de Encali, a hacer valer el compes del fortalecimiento, del mejoramiento de la mayor cuenca hidrográfica que pasa por Cali, que es el río Cauca? Entonces, allí hay una responsabilidad por parte del Estado, y es lo que nosotros en nuestras propuestas hemos dicho, hacer valer ese compes, donde ya está diagnosticado la situación antes de la Bocatoma-Puerto Mayarino, en la Bocatoma-Puerto Mayarino, y después de la Bocatoma-Puerto Mayarino. A propósito de eso que usted está mencionando, Jorge Iván, ustedes como sindicato que han hecho varios estudios sobre estos temas, ¿tienen algún documento que le estén entregando a los candidatos a la alcaldía de Cali, donde se les entrega un libro blanco, diciéndoles, miren, estas son las propuestas que nosotros como sindicato tenemos para que ustedes cambien la gerencia en Encali? Nosotros siempre hemos tenido propuestas de salvamento, hemos tenido propuestas de fortalecimiento para en Cali, para la ciudad, de ello justamente hace unos días atrás, el día 4 del mes de agosto, presentamos el Plan de Acción de Recuperación 2, que se llama PARI, Alberto, donde iniciamos con un capítulo, el capítulo de las telecomunicaciones de en Cali, y donde justamente para esta semana, día jueves, vamos a presentar el capítulo número 2, que corresponde a todo este proceso de acueducto y alcantarillado, donde tenemos propuestas para el abastecimiento de agua, donde tenemos propuestas, pero observaciones críticas muy objetivas, frente a lo que está pasando, frente a la ausencia del suministro de agua potable hacia la ladera, hacia el centro y hacia la parte alta de la ciudad. A juicio de ustedes, como sindicato, después de sus estudios, ¿cuáles deberían ser las medidas básicas que se deben tomar para resolver el problema del agua en Cali? Bueno, primera medida básica, hacer valer el COMPES 3750. Ese COMPES en síntesis, ¿qué es lo que significa? Recuperación del río Cauca, donde hay otros municipios, aguas arriba de la planta Puerto Mayarino, con otros departamentos y municipios que son responsables de ese proceso, donde tiene que ver completamente todo el Estado colombiano. O sea, el COMPES es un documento o un acuerdo, mejor, del Estado colombiano que compromete recursos del presupuesto nacional, pero no se ha llevado a la práctica. Correcto, no se ha llevado a la práctica. Entonces, primer recurso... Esa es la primera medida. Segunda. Segunda medida. Tomar el agua en lecho del río. ¿Qué significa eso? Hacer un proceso con la bocatoma, donde se propone canalizar con mayor profundidad en la bocatoma, Puerto Mayarino, para desde allí captar el agua. Esa agua es más clara, es más pura, es más limpia. ¿Y seguimos hablando del río Cauca? Correcto. Y podemos captar esa agua para tenerla constantemente y sin problemas de paradas de las diferentes plantas, especialmente Puerto Mayarino y río Cauca. Cuando tú dices... Perdona. Cuando tú dices que tomar la de lecho del río, entonces, ¿cómo la toman ahora? Se está tomando de una manera histórica, como se construyó la planta Puerto Mayarino, con una medida superficial. Entonces, es un estudio que hemos recogido, que lo hemos analizado, lo hemos presupuestado con SINARA, de la Universidad del Valle, y que nos ha permitido, digamos, coger ese estudio y presentarlo en las diferentes propuestas que hemos tenido, en las diferentes reuniones, y es captar, desde luego, con mayor profundidad, en la bocatoma, Puerto Mayarino, el agua. A ver, si entiendo yo que soy lego en el tema, y seguramente mucha gente, nos imaginamos que pasa el río y entonces se toma agua superficialmente del río, como quien dice, la traemos a un balde, para decirlo fácilmente. ¿Ustedes proponen es tomar el agua del fondo del río? Mayor profundidad, correcto. Hacer un proceso que, lógicamente, no hay gran envergadura de dinero, pero es un proceso subterráneo, con mayor profundidad de la que existe en estos momentos, en la bocatoma, Puerto Mayarino, con todo un procedimiento, lógicamente, operativo al interior de la planta, que permite captar el agua con mayor profundidad, y esa agua con mayor profundidad, pues tiene unas cargas menos contaminantes, una demanda de oxígeno menor que ella, y por tal motivo le permite, entonces, captar un agua más limpia, más pura, y de esta manera, entonces, la planta Puerto Mayarino, que surge el 70% de agua a los caleños, pues no se va a ver en las penosas paradas que ha tenido durante los últimos meses, durante los anteriores años, producto, pues, de la contaminación de las palizadas que verten los otros canales y los diferentes ríos al río Cauca, y que desde luego tomamos el agua. La tercera medida. Tercera medida, entonces, habría que preguntarnos ya, a futuro, qué ha hecho en Cali, y qué planteamientos ha hecho para el fortalecimiento de las cuencas hidrográficas. Entonces, estamos hablando del río Cauca, pero recordemos que está el río Meléndez, que está correspondiente, el río Cali, que son muy importantes para también el suministro a agua potable. Cuarta medida, importante... Pero, perdón, en esa tercera, ¿qué proponen concretamente? Concretamente, que en Cali tiene que combinar a los diferentes actores que acabamos de indicar para el fortalecimiento de las cuencas hidrográficas. Se hacen planes de reforestación. Si esto me está sirviendo a mí, claro. Tengo que mantenerlo constantemente. Entonces, tiene que existir un plan integral, ¿cierto?, con otras organizaciones, con otras entidades, para que se haga un proyecto de fortalecimiento de cada cuenca. Es decir, que en Cali exhorte y combine ese tema. Cuarto punto. Desde luego, para salir de este tránsito, a habilitar cuatro pozos que estaban existentes en el oriente de la ciudad para ponerlos a distribuir esos metros cúbicos que sumatoriamente dan para tener de abastecimiento el oriente, parte del oriente de la ciudad de Santiago de Cali. Recordemos que existían pozos antiguos que se cerraron por diferentes motivos y que de luego hoy es una alternativa para arrancar, pues, con ese tema y no tener bastantes tiempos. ¿En este momento cuántos pozos están funcionando? No hay ningún pozo funcionando. En ese momento no hay pozo funcionando. ¿Y ustedes proponen que se puedan funcionar cuatro pozos? Es decir, para mitigar y salir de ese trance que se encuentra en el tema del agua, hay que poner unos pozos existentes, ¿cierto?, ponerlos, reactivarlos, hacer todo un tratamiento en la red, ¿cierto?, y hacer desde luego una planta de purificación antes de que salga a la ciudad. ¿Y esos pozos dónde están ubicados aquí en Cali? En el oriente de la ciudad. ¿Los cuatro? Los cuatro, correcto, los cuatro pozos en el oriente de la ciudad. El oriente de la ciudad, Alberto, se suministraba de agua potable por esos cuatro pozos, ¿cierto? Y hoy, y por mucho tiempo atrás, recuerdo, más de 10, 12, 15 años, esos pozos se pararon porque se encontraron unas cargas contaminantes en su momento y desde luego se surtió todo el oriente de la ciudad con la planta Puerto Mayarino y con la planta Cauca. Hoy, ¿qué estamos diciendo frente a esa problemática? Los niveles subterráneos tienen gran cantidad de agua, son importantes. No solamente en Cali, en muchas partes del mundo que no tienen la oportunidad de tener cinco, seis, hasta siete ríos, ellos suministran su agua de pozos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es una gran oportunidad de volver a habilitar esos pozos, pero entonces hacerle un tratamiento secundario que corresponde que antes de que esa agua salga suministro hacia los caleños del sector, pues tenga una planta de purificación. Correcto, esa es la cuarta medida. La cuarta, correcta. Y la quinta medida es que resulta que a lo largo del tiempo en la ciudad, en materia de distribución de agua potable, se han creado unos tanques. ¿Unos tanques? ¿No, reservorios? No, unos tanques, no, no son reservorios. Son distintos. Son distintos, son tanques que se ha bombeado el agua hacia la ladera, hacia las partes altas de la ciudad y de allí se bombea hacia los residentes o suscriptores. Hay unos procedimientos que estamos avanzando en ellos y es como hemos observado la ausencia de un plan de Encali sobre ese punto. Dos, hemos observado el desmantelamiento de algunas estaciones de bombeo. Y tres, que allí Sintra Encali va a presentar una propuesta que le permite volver a reintegrar todo ese, integrar todos esos bombeos de la normal, de menga, de terrón colorado para mantenerlos constantes con suministro de agua potable y a su vez si se pueda bombear y así el sur, perdón, la parte alta de la ciudad no va a tener inconveniente con el suministro de agua potable. ¿Dónde están ubicados los tanques hoy? Hay muchos tanques. Tú pasas, por ejemplo, ahí en todo el batallón, calle Quinta con 80 y observas una estación de bombeo, allí hay un tanque. Tú pasas por Siloé, observas el tanque de Siloé, parte alta Siloé 2 y parte alta Siloé 3. Tú vas por, digamos, en Menga, entonces en Menga también hay un tanque. Tú vas a terrón colorado. En terrón colorado antes de llegar a lo que llamamos la portada hay una estación de bombeo que se llama terrón 1. Sobre toda la Quinta Oeste, unas cuadras arriba hay otro tanque que es el terrón 2, terrón 3 y terrón 4. ¿Qué pasa Alberto para terminar? Resulta que, dado el proceso de anteriores gerentes, tomaron la opción de no continuar con el procedimiento del bombeo en algunos tanques, por ejemplo en terrón, terrón 4 y terrón 5. En Normandía hay un procedimiento también que no se está aprovechando y en Menga también una gran obra que se hizo que no se está aprovechando. E incluso en la visita que hizo el sindicato observamos cómo en algunas estaciones de bombeo de un día a otro se han desmantelado las bombas que permiten, valga la redundancia, bombear el agua potable. ¿Esos tanques equivaldrían, para quienes no sabemos de esto, como a los reservorios en la parte baja? Bueno, desde luego sí. ¿Son depósitos de agua? Son depósitos, más que depósitos de agua, es donde llega el agua, donde tiene unos niveles y donde ese nivel permite estar bombeando constantemente el agua. ¿Es como el tanque del inodoro que llega a un nivel y comienza a bajar? Desde luego podría ser así. O los tanques que hemos visto en los grandes... En las fincas. En las fincas, en los grandes apartamentos que se han tenido históricamente, que llega al agua primero allí y de allí comienza a bombear. Y entonces lo que va teniendo es una reserva, por así decirlo, para futuros y para escasez. ¿Y de todos esos tanques que hay instalados como planta física, no están funcionando? Hay unos que están funcionando. Pero recordemos que he dicho que hay en unas partes que está el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces en algunas partes está el 1, el 2 y el 3, pero no está el 4 y el 5 funcionando. ¿Y eso es lo que explicaría, por ejemplo, por qué hoy Terrón Colorado está pasando a fugias o en el agua? Desde luego. Desde luego podría ser. Esos son los procesos que lo tenemos allí. Entonces, fíjese, estoy indicando a Alberto, ¿cierto? Cuatro propuestas importantes, rápidas, que se pueden adelantar, que se pueden hacer. Con los reservorios de los que se habló desde hace como ocho o diez años, ¿qué posición tienen ustedes? No, hemos tenido una posición que es una gran mega obra, una gran construcción que en su momento no tenía por qué construirse. Es decir, esa no era la, digamos, la opción que necesitan los caleños. En su momento, recuerdo tanto, año 2007, 2008, se dio, 2007, se dio el primer debate del primer reservorio. ¿Eso fue en la gerencia de Susana Correa? Fue en la gerencia del doctor Eduardo José Victoria. Eduardo José Victoria. Y le correspondió también a la doctora Susana Correa. Le correspondió. ¿Qué dijimos nosotros? No es lo mejor tener una gran piscina para incrementar los costos de producción de agua potable para los caleños. Hoy la historia nos está dando la razón, fíjese usted, Alberto. Cuando hemos tenido... Pero la pata ya la gastaron. Ah, desde luego, porque fue una gran obra, una gran infraestructura. Entonces, en su momento dijimos que no, no había que hacerlo. Hicieron esa gran piscina, ¿cierto? Con costos adicionales para el procedimiento del agua potable y, segundo, la historia nos ha dado la razón. Recordemos que en el mes de diciembre, noviembre-diciembre del año 2014, tuvimos paradas y no suministros de agua potable por más de 24 hasta 48 horas, recuerda. Pero hoy, entonces, frente a la problemática del agua, se advierte la nueva necesidad de hacer otro nuevo reservorio, otra gran piscina. Pero al tema central, que es el fortalecimiento del río Cauca, no le ponen cuidado. Y, desde luego, también en Cali invierten estudios, estudios, estudios. Ya el tema está sobrediagnosticado. Yo pienso que aquí, un alcalde que tenga la visión del fortalecimiento de agua, el fortalecimiento de empresa, debe atacar una propuesta inmediata que no le va a costar mucho dinero a en Cali, como es la captación del agua, como es el fortalecimiento y la exigencia del COMPES, como es, desde luego, habilitar frontal y fuertemente los pozos, también igualmente el procedimiento de los tanques y, por supuesto, tener una política con los trabajadores que estamos dispuestos a bajar los indicadores de agua, de pérdida de agua. Jorge Iván, cuando uno observa que el río Cauca es el que suministra el 70% del agua a los caleños, uno se pregunta, ¿pero por qué la planta de tratamiento está a la salida del río y no a la entrada del río a la ciudad? ¿Por qué no hicieron esa planta, no en Puerto Mayarino, sino acá en el sur de Cali, digámoslo? Y hay quienes dicen que el peligro de los exibiados del basuro de Navarro es una de las razones por las cuales no se hizo. ¿Qué han estudiado ustedes frente a ese tema? Bueno, hay que decir que estamos hablando de una data de más de 40 años, o 40 años aproximadamente, en la construcción de la planta Puerto Mayarino. Las personas en su momento observaron que el crecimiento de la ciudad y la concentración de la ciudad estaba sobre ese sector. Hoy vemos, a propósito de todo ello, importante discutirlo en el próximo programa, cómo el plan de ordenamiento territorial se ha dado bajo una figura y bajo una manera no ordenada en la ciudad de Santiago de Cali. Ese es lo que hay, eso es lo que existe y eso es lo que tenemos. Ahora, yo más bien diría, frente a esa situación y a ese desafío que tenemos como empresa, como ciudadanos, como un gerente, como un alcalde, ¿qué alternativas hay? Yo pienso que la mejor alternativa ahí es no abandonar ese río Cauca que durante mucho tiempo nos ha brindado, fíjese usted, más de 40 años, nos ha brindado agua, nos puede seguir brindando durante más de 50, 60 años, porque es que el tema aquí Alberto no es hablar de ahorita de algún tema ahí, para un mes, para dos meses o para un año, no es hablar a futuro. Tenemos que hacer proyectos para hablar de 40 y 50 años. Eso es lo que necesitamos los caleños. O sea, ¿el reservorio para cuánto tiempo es? Para cuatro horas. Cuatro horas. ¿Y cómo está creciendo la ciudad? Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿cierto? Y que corresponde a un proyecto muy importante que diríamos nosotros que las propuestas que ha manejado el sindicato y que está construyendo y que tiene, le permiten a los caleños tener el suministro de agua potable garantizada para muchos años más, mínimamente 50 años. Que no podemos abandonar, Alberto, ese río Cauca. No podemos dejarlo así, de buenas maneras, irnos para otro sector o a ubicar planta puertomayarino y todo lo que significa todo eso. No. Las propuestas que la propia Susana Correa y otras personas han hecho de hacer una planta en Pichindé, un gran reservorio o una planta de tratamiento en Pichindé en la parte alta de la ciudad, ¿ustedes cómo la ven? Bueno, hemos dicho entonces que es abandonar el río Cauca, que es abandonar el fuente principal de la ciudad, el histórico y el futuro. Y que por el contrario es hacer una gran inversión, una gran envergadura que no estamos hablando ni un año, ni dos, ni tres años. Es un gran proyecto que se puede demorar hasta diez años. Fíjense ustedes, está en estudio y aquí que se apruebe qué ha pasado y qué ha sucedido con la primer pregunta que inicie este programa. ¿Está garantizado el suministro de agua potable? Entonces, Alberto, digo que no. ¿Y qué vamos a hacer mientras se hace ese gran proyecto? ¿Vamos a estar sin el preciado líquido? ¿Vamos a estar sin el agua? Entonces, por eso yo pienso que es importante advertir a los caleños en este programa del informativo de nuestra gente qué es lo que está pasando frente a la administración de Cali y qué es lo que ha pasado en el marco de la intervención. O sea, que hay una responsabilidad, amén de todo lo dicho, de lo que está pasando. Hay una responsabilidad del gobierno del Estado colombiano porque mantuvo intervenida la empresa y no proyectó, Alberto, procesos y procedimientos de gran envergadura como han tenido que ser el garantizar el agua potable para todos los caleños. También una responsabilidad por parte del alcalde Guerrero que ha mantenido la empresa por dos años y que incluso los indicadores de pérdida de agua se ha incrementado. Fíjese usted, cuando en Cali fue de vuelta en el 25 de junio del año 2013, el indicador de agua no contabilizada estaba en el 53% y hoy está en el 56.2%. Es decir, hemos subido 3.2% de pérdida de agua. Eso significa mucho. Bueno, y eso, ¿por qué en Cali más de la mitad de los usuarios o de los consumidores no están conectados legalmente? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Por qué ha ocurrido ese fenómeno de tanta ilegalidad? 56% es demasiado porcentaje. No, no, no. Estoy hablando, estoy hablando, Alberto, que se pierde. De un 100% de producción se pierde el 56%. Ah, no tiene que ver con las conexiones domiciliarias. No, no estamos hablando de conexiones. Es decir, aquí no podemos echarle la culpa... Se pierde por tuberías y cosas así. Por tuberías, por daños técnicos, por problemas técnicos, se pierde desde luego también por fraudes, pero también igualmente por todas esas fugas que al inicio del programa estábamos observando cómo se perdió. O sea, que ahí estamos hablando de un atraso tecnológico. En Cali tiene una tecnología muy importante, hay que decirle, ¿cierto? Que ha convertido todo ese desarrollo que le permite incluso, por ejemplo, hemos dicho, la importancia de lo integral, las telecomunicaciones a un tema tecnológico, ¿cierto? Donde hay todo un funcionamiento de un procedimiento al interior de la distribución del agua potable. Pero lo que estamos indicando es que existen, desde luego fugas, desde luego pérdidas, la ausencia de reposición en redes de acueducto, también de alcantarillado, que no se hicieron en el marco de la intervención de las empresas públicas municipales de Cali. Porque todo el dinero que pagó el caleño, Alberto, fue para garantizar el pago a los acreedores. A los bancos. No a los acreedores, a los bancos. Bueno, démosle el nombre, eso es correcto. Sí, clarito. Muy bien, claro. Démosle el nombre a los acreedores. Eso es lo que pasó con la intervención. Que se le ha hecho entender por parte de los interventores, por parte del alcalde, por parte de los gerentes, que fue para el fortalecimiento de en Cali. No, fue para pagarle a los banqueros, a los bancos su dinero. Y entonces, dicho incluso... Que además hacían parte como el comité o de la junta de intervención. Correcto. Comité acreedor. E incluso, dicho por un exgerente de acueducto, en pleno consejo, indicó que teníamos un atraso en el tema de las redes por más de 80 mil millones de pesos. Ya, entonces mire, vamos aclarándole a nuestros televidentes e internautas. El problema de la pérdida del 56% del líquido que debiera facturarse no es exactamente porque haya familias o sectores que a propósito la estén consumiendo sin pagarla, sino porque la infraestructura que tiene en Cali está envejecida, le hace falta reposición y no ha habido la plata ni la voluntad política, si entiendo yo, para hacer esos cambios, esas modernizaciones, que son los que explican que uno vea que el agua bota dos meses ahí en un tubo y nadie lo arregla. Es así. Es así. Hay que decir que tenemos un centro de control maestro, un centro de control maestro creado, muy importante, donde se está vigilando constantemente, digamos, los flujos hidráulicos, pero que desde luego ha existido históricamente en el marco de la intervención, pérdidas de agua que constantemente se han ido incrementando. Fíjese usted, estábamos en un 35, 38% aproximadamente en el 2005, 2006, y hoy, al año 2015, estamos en el 56.2%. Pues es muy grave la situación. Delicado. Sí. Bueno, y ahora, eso es como la parte de infraestructura que ya usted nos está explicando, está atrasada, no ha habido inversión. Ustedes se han reunido con los candidatos a la alcaldía de Cali, les han planteado, miren, nosotros como sindicato tenemos estas propuestas, algunos de ellos los han llamado a ustedes a decirle, venga, señores del sindicato, ¿ustedes cómo ven la situación de la empresa en estos temas? Desde luego que hemos tenido la oportunidad de reunirnos con algunos candidatos y precandidatos en su momento, para discutir la importancia de Cali para la ciudad. No existe, Alberto, en la ciudad de Santiago de Cali, una empresa tan importante en ingresos para el municipio, que inclusive los iguale como las empresas públicas municipales de Cali. Cuando estamos hablando de Cali, estamos hablando de los servicios públicos del domiciliario de la ciudad. Hemos expuesto en resumida proceso todo nuestro conocimiento a algunos candidatos y desde luego en ninguno de ellos hemos observado, digamos, una apropiación del tema, de la importancia y de algunas propuestas para el agua, en el suministro de agua potable, para telecomunicaciones, en incursionar en el operador móvil virtual, en energía, en generación de energía, como mínimos proyectos de gran envergadura. Entonces, allí hemos dejado esa constancia y desde luego también, desde luego, indicar que hemos presentado y pasado a propósito de la Asamblea de Delegados que hicimos hace unos días atrás al candidato que se está apoyando el sindicato para que adelante las diferentes propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento de las empresas públicas municipales de Cali. ¿Ustedes se han sentado con el actual gerente de Acueducto y Acantarillado de Cali? ¿Han conversado con él sobre estas propuestas, sobre estas dificultades que tiene la empresa? Desde luego que hemos tenido la oportunidad de sentarnos con el nuevo gerente a plantearle la problemática que tienen las empresas públicas municipales de Cali, pero advertir que esa problemática no es por la esencia de la empresa como tal, sino es porque existen unas políticas públicas de tercerizar, de flexibilizar, de corrupción y de entregar los procesos a terceros, de no invertir en lo que se tiene que invertir, de no hacer lo que se debe hacer realmente. Por eso entonces, desde las semanas pasadas, hemos estado adelantando reuniones con el alcalde, con algunos miembros de junta directiva de la empresa y por supuesto con el gerente y con participación de la personería en temas tan importantes como es presentar la propuesta que tiene el sindicato para el fortalecimiento de cada una de las unidades de negocio. Repito, iniciamos con telecomunicaciones, capítulo número uno del PARE. Vamos esta semana, si Dios lo permite, a presentar el capítulo número dos que tiene que ver con la gerencia de Acueducto. Para discutir, en primer punto, el suministro de agua potable. Para discutir, de primera medida, lo que está pasando con la continuidad y el servicio de agua para los caleros. ¿Y ustedes perciben qué receptividad en este gerente, en este cambio de administración ahora, después de que salió Germán Marín Zafra, o esto sigue por lo mismo? Bueno, hay que recordar por qué sale Germán Marín Zafra, y es importante. Fíjense, no lo ha dicho el sindicato, y lo dice un exgerente encargado, como fue Germán Marín Zafra, que se retira porque no existía un proceso y un procedimiento al interior de la compañía que permitiera avanzar en la esencia que necesita la ENCALI, en los procesos esenciales. Segundo, por los grandes contratos que se ha querido avanzar desde la Alcaldía. Y tercero, porque desde luego no hay gerentes que quieren plantear el buen desarrollo para el tema del fortalecimiento de ENCALI. Hoy hay que indicar que hay un gerente que está escuchando, que desde luego hemos avanzado a hacer unas reuniones, pero que queremos también, desde luego también, proyectar todo ese plan y que se cumpla el plan para estos cuatro meses que falta de la administración de Guerrero y que llegue el nuevo alcalde para fortalecer a ENCALI como tiene que ser. ¿Cómo hacer para blindar ENCALI, Jorge Iván, para que no siga siendo presa de la voracidad, de los apetitos clientelares, de los políticos que llegan a la administración y de los contratistas que llegan a buscar grandes negocios con una entidad como ENCALI? ¿Qué medidas podríamos ustedes, con el liderazgo de ustedes, tomar y apoyar a los caleños? Bueno, Alberto, en ese tema hay que indicar que debe existir el Código de Buen Gobierno. Un Código de Buen Gobierno que le permita al alcalde, a la Junta Directiva, avanzar objetivamente en un plan estratégico. Dos, un plan estratégico con metas, con objetivos, medibles, para permitir que todas las inversiones que se tienen que hacer, pues se hagan de la mejor manera. Y, desde luego, cuarto, pues invitar a que la comunidad, vocales de control, organismos, contraloría, procuraduría, pues avancen en todos los proyectos de investigación que ha desarrollado el sindicato, que ha presentado, para que se blinde y se proteja a ENCALI y la corrupción y la politiquería, que es lo que se ha dado durante los últimos años. Ustedes, entiendo que trabaja muy de cerca con el SINARA y con otros institutos de investigación relacionados con servicios públicos. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad que con organizaciones que investigan el tema de los servicios públicos domiciliarios, pues compartir la experiencia que tenemos como trabajadores, como obreros, y desde luego ellos que son unas personas calificadas, personas que mantienen investigando, nos permiten relacionarnos con todo ello y, de esa manera, presentarle a la administración, presentarle al alcalde, debatir en el Consejo el rumbo, el futuro de la empresa, en suministro de agua potable, en nuevos proyectos de generación de energía que son importantes para la gerencia de energía, para no permitir que sigamos al margen de la especulación del mercado energético. Jorge Iván, ¿en Cali suministra el agua a Jumbo y a Jamundí? Suministra el agua a Jumbo. ¿A Jamundí no? No, Jamundí son telecomunicaciones. Solamente. Correcto, sí, señor. ¿Y a Jumbo se la vende con red domiciliaria o se la vende, digámoslo, como empaquetada? Bueno, hay un tema que se llama En Bloque. En Bloque. En Jumbo está la ESPE, que es la empresa de servicios públicos de Jumbo, y desde luego en Cali también le presta por toda la red a Jumbo. Todavía no ha existido una figura que se le pague o se le venda al municipio de Jumbo un agua en bloque y que el municipio de Jumbo se encargue de distribuir. Le pregunto porque las últimas noticias de estos días es que Jumbo también está padeciendo racionamiento de agua y Viges está en el peor de los mundos, porque entiendo que están llegando carrotanques y la gente está recogiendo agüita y haciéndola rendir por semanas enteras. ¿El agua que manda en Cali llega hasta Jumbo pero no va a Viges? Solamente llegamos hasta Jumbo. Tenemos como distribuir el municipio de Jumbo, un municipio vecino, pero que desde luego no vamos a Viges. ¿A la cumbre tampoco va? Tampoco vamos a la cumbre. ¿A Dapa? Dapa, parte de Dapa, alguna parte de Dapa, parte baja de Dapa se da, porque recordemos que Dapa también tiene su propio acueducto comunitario. ¿Pavas? Pavas tampoco. Ya, ¿y cómo está el suministro de agua en Cali a los corregimientos de la ciudad? Bueno, debo decir que también llegamos, en los que podemos llegar, y que estamos bien, acorde a como nos lo permite desde luego todo este proceso que hemos discutido y que hemos informado hoy en la mañana, donde nos lo permite, digamos, el procedimiento, la captación, la distribución, estamos llegando allí. Por eso la importancia de lo que hemos indicado, de lo que he dicho, es fortalecer en Cali, fortalecer acueducto y permitir que las propuestas que tenemos, que se pueden dar a un corto plazo, se avancen para que, de luego, los caleños que tienen problemas de abastecimiento de agua, pues no sufran con esa situación actual. ¿Ustedes son optimistas o pesimistas con respecto al futuro del suministro de agua para los caleños? Nosotros somos positivos, soy muy positivo en ese aspecto, y por eso hemos estado luchando, y por eso hemos estado discutiendo con el alcalde, hemos estado discutiendo con el gerente y con el consejo incluso, planteando alternativas y propuestas que se tienen que adoptar de manera inmediata para que los caleños tengan el tema del suministro de agua potable. O sea, eso ha sido una propuesta clara que ha tenido el sindicato, siempre, en los diferentes escenarios, Alberto, que hemos tenido con el presidente, con el alcalde, con vicepresidentes, con congresistas, en la bancada parlamentaria, siempre el sindicato ha sido un sindicato que ha llevado, desde luego, su observación crítica, pero también su propuesta que le ha permitido, o que mejor, permitiría para en Cali adelantar esos procesos. Pero, Alberto, ¿por qué no se dan muchas veces? Porque en Cali, desde la gerencia, se favorecen a los contratistas. Correcto. Que ese es un tema que a veces a la gente no le queda claro. A la gente se le ven el discurso de que en Cali o es ineficiente porque sí, o es que el sindicato se le está comiendo, pero nadie dice que lo que pasa es que en Cali hay un problema de mala gerencia, o gerencia, por lo tanto, precaria, y o intereses de contratistas ligados a clase política. Es así. Pienso que es de esa manera. Repito, en Cali es una empresa viable, en Cali es una empresa rentable, es la mejor empresa del suroccidente colombiano que ha aguantado el uso y el abuso. Trece años de intervención, Alberto. Trece años que se le extrajo una renta para pagarle a los banqueros. Trece años de malas administraciones. Pagó a los banqueros y sigue viviendo. Correcto. Trece años de extraer ese recurso económico para los banqueros. Trece años de malas administraciones. Trece años de muchos gerentes. Más de once gerentes pasaron por el manejo de la empresa. Dos años que en Cali fue de vuelta al municipio. Dos años de grandes contrataciones. De una mala planeación de un gerente, Oscar Pardo. De grandes negocios al interior de la empresa. De politiquería, de corrupción. Y en Cali sigue allí. Bueno, usted, como el tiempo ya se comienza a agotar, usted se va a comprometer con nosotros, con nuestros televidentes, internetistas y con nosotros aquí en general, a que nos va a seguir visitando frecuentemente para ir tocando las diversas facetas de en Cali. En Cali es, usted lo acaba de decir, de lejos la empresa más importante del suroccidente. Entre públicas y privadas. No hay una sola que la supere. Pero es la empresa que más nos afecta a todos. Y que a pesar de los maltratos que ha tenido en Cali por la clase política y los contratistas, es una empresa querida. Porque a nadie, yo creo que a ningún cariño le pasa que cuando oye la palabra en Cali o la ve, escrita en algún aviso, como que uno siente que eso es de uno. Como que eso es del entorno, digámoslo así. O sea que es una empresa querida, hay que defenderla. Usted va a seguir viniendo para que nos explique más temas de agua, de alcantarillado, de energía, de telecomunicaciones, porque necesitamos darle claridad a la gente. Para terminar en estos minutos que me quedan, asumamos que la señora que nos está viendo, el señor que nos está viendo, el trabajador que nos está escuchando, quieren que le quede en su mente tres recomendaciones. ¿Cuáles son las tres recomendaciones que ustedes ponen sobre la mesa que deben tener en cuenta futuro alcalde, gerente de en Cali, equipo técnico y también la comunidad para resolver el problema del agua en el corto plazo? Bueno, lo primero debo decir que me comprometo a estar viniendo con el poder de Dios constantemente a este importante programa que observan en este momento muchos trabajadores y la ciudadanía en general. Dos, para el tema del agua, urgente habilitar los tanques existentes en la ciudad. Tres, primero, o sea para un gerente, habilitar los tanques de la ciudad existentes. Hablo de Normandía, del terrón, de los terrón que se denomina así, y desde luego de Menga. Dos, rápido y urgente, habilitar como debe ser con el plan de potabilización de agua los pozos de la ciudad. Tres, fortalecer conjuntamente con las diferentes entidades las cuencas hidrográficas del río de Cali, que pasan por Cali. Cuatro, exhortar, conminar, exigir que ese COPE se haga valer y que el Estado colombiano sea el responsable del fortalecimiento de la cuenca hidrográfica más importante que pasa por Cali, que es el río Cauca. Y cuarto, desde luego hacer también un llamado a la comunidad, desde luego darle un buen uso al agua. Muchas veces, Alberto, no le damos un buen uso al agua. Esas propagandas que cuando me entra en el cepillo, tengo el chorro allí, son en este momento negativas. No para en Cali, sino para la ciudad. Además, estamos viviendo un tema climático muy fuerte. No debemos lavar el carro con manguera. Parar el lavado de vehículos. Exactamente. Parar el lavado de fachadas de las casas, al interior de la ducha, ducharnos mientras nos enjabonamos, parar la ducha mientras nos cepillamos. Y bueno, son unas pequeñas recomendaciones que en conclusión se resumen, es conservar y darle buen uso a la apertura del grifo de nuestras casas. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a cerrar el programa con una nota que nuestros productores tienen allí para que cerremos con este llamado que hace Jorge Iván Vélez, presidente de Sintra en Cali, a que tomemos conciencia. Pero repasemos las cinco recomendaciones que ellos, como sindicato, hacen al alcalde futuro, a la administración de la empresa y a nosotros como ciudadanos y como usuarios. La primera, rehabilitar los tanques que están dispuestos y que algunos de ellos están abandonados. La segunda, rehabilitar los pozos, especialmente los que están en la parte baja de la ciudad, que son del oriente. Y el oriente de la ciudad de Alberta, sí, existentes. Eso. Tercera, cuidar las cuencas hidrográficas. Es decir, irse a los ríos, a La Guagatala, a Cali, a Cañaveralejo, a Lilía, a Meléndez, a cuidarlos, a reforestarlos, a limpiarlos. Cuarta, exigir que el cómpest del río Cauca se haga una realidad, porque ese río es de lejos el mayor surtidor de agua para todos los caleños. Y quinto, que usted y yo nos comprometamos a cuidar el agua que tenemos en nuestras manos. Es decir, la que sale por el lavamanos, la que sale por la ducha, la que sale por el lavaplatos, la que se va por el inodoro. Por favor, seamos conscientes que el tema del agua es un tema que nos tocó. No es que nos va a tocar, nos tocó ya. Y si no nos ponemos las pilas, nos vamos a quedar sin el preciado líquido. Veamos la nota y nos vemos mañana. Mientras el estado de los ríos en Cali es crítico, en la capital del Valle brotan ríos de agua entre las calles y los andenes. Producto de los daños que en Cali no atiende a tiempo. Mi nombre es Eduard Delgado, soy aquí el representante de la Junta de Acción Comunal. Ya hemos reportado este daño, ya más o menos 10 veces he dañado toda esta cuadra y siempre es más o menos a un metro. A un metro, dos metros de acá. Y ayer la llamamos al número del 177 y la niña me dice que son 24 horas para cuidar el daño. En la calle 28, con carrera segunda sede de la Comuna 9, un daño reportado por la comunidad al 177, completa tres días botando agua noche y día, mientras la ladera se muere de sed. Es el colmo porque las veredas y los altos de acá, de los alrededores de Cali están sin agua. Los están surtiendo con carro tanques y esa no es una respuesta. Yo creo que hay mucha gente acá para eso. Este daño, que ha sido reparado en varias oportunidades, demuestra la ineficiencia de los contratistas de en Cali para atender de manera oportuna los daños. Daños que hoy aumentan más las pérdidas de agua potabilizada. Ya más o menos seis veces se ha roto este tubo. Como puedes observar, esta parte de aquí la han remodelado ya dos veces. Allá donde está la batica y aquí en este lado y aquí en este pedazo. Y acá a seis metros, que es mi predio, en este lado también ya lo han arreglado dos veces. Y en la otra casa también van tres veces que ha roto ese tubo allá. Mientras el DAGMA habla del comparendo ambiental para sancionar a quienes desperdician el agua, la gran pregunta que le surge a los caleños es ¿Quién sanciona en Cali por las pérdidas de agua? Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo. Más de tres décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a carro. Confianza en la vía. Con sentido social. Independiente ya son entire, pero no up Podemos deberá ser Con sentido social. Te lo ejecuto. Con sentido social. ¡Gracias!